Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. En esta ocasión un nuevo video para PlayStation 3. Muchas personas me habían pedido este video tutorial de cómo instalar archivos PKG en un dispositivo USB. Bien, ¿por qué en un dispositivo USB? Porque, por ejemplo, yo ya casi no tengo más espacio en mi disco rígido. Y lo que voy a hacer ahora va a ser de prueba para que ustedes vean que esto se puede hacer si a ustedes les pasa lo mismo. O quieren tener sus PKG instalados en dispositivos alternativos, lo pueden tener. Lo que sí deben usar o uno u otro. Si usan el dispositivo externo, ya no pueden usar el disco interno. Son opciones que se pueden cambiar desde la configuración de Wetman Mod. Es imprescindible tener Wetman Mod en su última versión para poder hacer este proceso. Una vez que tenemos habilitado GEN con nuestro dispositivo USB conectado a nuestra consola, con el juego cargado, el dispositivo USB tiene que estar formateado en FAT32. Nos vamos aquí, recuerden, tienen que tener Wetman Mod en su última versión. Nos vamos aquí a Juegos de Wetman Mod, Configuración de Wetman Mod, y aquí vamos a buscar esta opción. A ver, yo la voy a buscar aquí. Ay, creo que me la pasé. Acá, Uso de Game Data Externo. Activa o desactiva la instalación de datos de juegos en un dispositivo USB. Lo que vamos a hacer es presionar X y arriba a la derecha nos dice Game Data Activado, entre paréntesis, DEV-USB001. Volvemos atrás. Aparentemente aquí no ha cambiado nada, pero lo que vamos a hacer es salir del XMB. Vamos a salir del usuario y vamos a volver a entrar. Y ustedes van a ver, van a ver, ¿qué me pasa hoy? Tengo la lengua trabada. Ustedes verán que en la parte del XMB, aquí ya no se pueden visualizar los íconos de los juegos. ¿Por qué? Porque no me está leyendo el disco interno. Esto se puede volver a cambiar desde esa misma opción. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es instalar un PKG en lo que es el dispositivo USB. Yo voy a colocar este, que no pesa absolutamente nada. Vamos a esperar a ver cómo se instala. Bien, aquí lo que vamos a hacer es esperar que termine. Me llevo un poquito más de tiempo de lo que yo esperaba. Y vamos a ir atrás. Y como verán, ya tenemos disponible este juego. Lo vamos a probar. Bien, como verán, ya acá estamos con nuestro archivo colocado en el dispositivo USB. Ya verán que yo estoy presionando aquí, Start, Player. Vamos a elegir nuestro jugador. Podemos jugar con cualquiera. Esto es fantástico este mod, ¿eh? Fantástico. Vamos a presionar Start. Quiero, a ver. Sí, se escucha bien mi voz. Sí, perfecto. Bueno, acá podemos... Vamos a jugar un segundito. Ah, qué bueno que está. Como si fuera el de PS4, ¿eh? Para lo que es PS3. Está muy bueno. Bueno, chicos y chicas. Vamos a salir del juego. Y vamos a salir del juego, ¿sí? Vamos a salir del juego. Nos vemos en el XMB y les muestro que podemos volver a cambiar esta función. Bien, estando aquí en el XMB, vamos a cambiar, a redireccionar nuestro dispositivo. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde estamos? Bien, aquí está, ¿ves? Uso de GameData externo. Vamos a volver a cambiar. Ahí dice GameData desactivado. Lo que vamos a hacer es ir atrás. Atrás. Vamos a refrescar el XMB saliendo del usuario. Ustedes pueden reiniciar su consola o crear un nuevo usuario. Yo voy a volver a entrar. Y aquí ya debería tomarme los datos del disco rígido interno de la consola. Y así pueden ir cambiando, ¿sí? Pueden ir cambiando. Como verán, aquí ya lo que tengo en el USB no me lo toma. Pero sí me toma lo que tengo en mi disco rígido interno. Chicos y chicas, un tutorial que muchos me habían pedido, ¿sí? Los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita para no perderse los próximos videos que estés subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. Chau.